Buenos días, los Juegos Nacionales Deportivos del Magisterio son una conquista de FECODE que en el pliego de peticiones del 2011 logró que se conformara una comisión para reglamentar este evento. Hoy estamos a puertas de materializar el sueño de los docentes deportistas de todo el país pues la directiva ministerial número 21 abrió el camino para iniciar este proceso. La Comisión Nacional de los Juegos integradas por el Ministerio Coldeportes y FECODE determinó que las inscripciones para la fase zonal nacional en deportes de conjunto se realizarán a través de los jefes de talento humano de las secretarías departamentales de educación hasta el 30 de septiembre. Durante la semana que termina realizamos diferentes visitas de seguimiento a las ciudades sedes y a los escenarios quedando pendiente la ciudad de Cúcuta que hoy estaremos visitando para determinar cómo van los escenarios deportivos y estos juegos serán operados entonces por las cajas de compensación familiar. Queremos recordarles que las delegaciones deben llegar a los hoteles asignados el lunes 7 de octubre a las 3 de la tarde y de ahí en adelante. También ese mismo día se realizará una reunión informativa con los jefes de misión y los delegados. Las competencias iniciarán el día martes. Pero también los zonales que se realizarán en Medellín y en Cartagena la llegada será el 9 de octubre. Es de anotar que la organización de los juegos correrá con los costos de alimentación, alojamiento, hidratación, juzgamiento y transporte interno de los docentes deportistas. Y el Ministerio de Educación está orientando a las secretarías de educación para que garanticen el transporte desde sus ciudades respectivas a las sedes de los zonales. Invitamos a los docentes para que hagan suyos estos juegos y participen activamente en los mismos. Que tengan un feliz día.